Los Obama hicieron público su apoyo a Kamala Harris y Donald Trump. Se reunió hoy con el primer ministro israelí en su residencia de Mar-a-Lago. Adriana Navarro nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas. Pues sí, hoy Kamala Harris recibió uno de los apoyos más esperados, el del matrimonio Obama, quien respaldó su candidatura presidencial. Por otro lado, el expresidente Donald Trump se reunió con Netanyahu y tachó a Harris de irrespetuosa. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la exprimera dama, Michelle Obama, respaldaron a Kamala Harris en su candidatura a la Casa Blanca, lo que le da a la vicepresidenta el esperado respaldo de dos de los demócratas más populares del país. Este apoyo fue anunciado hoy en un video que muestra a Harris en una llamada telefónica con ellos. Llamamos para decirte que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y hacer todo lo posible para que superes esta elección y llegues a la oficina Oval. Esta llamada destaca la amistad entre el matrimonio Obama y Kamala Harris. No puedo tener esta llamada telefónica sin decirle a mi chica Kamala que estoy orgullosa de ti. Esto va a ser histórico. Kamala, que conoce a los Obama desde antes de su elección en el 2008, les agradeció su amistad y dijo que espera llegar allí, estar de gira con ellos estos tres meses antes del día de la elección el 5 de noviembre. También nos vamos a divertir con esto, ¿no? Los Obama han sido las últimas figuras importantes del Partido Demócrata en respaldar formalmente a Harris y son una fuente de recaudación de fondos importante. Según una encuesta de Associated Press, Harris se ha asegurado el apoyo público de la mayoría de los delegados a la Convención Nacional Demócrata que comienza el 19 de agosto en Chicago. El Comité Nacional Demócrata espera realizar una votación virtual de nominación que para el 7 de agosto convertiría a Harris, ya un compañero de fórmula aún por nombrar, en los candidatos demócratas oficiales. Una encuesta publicada este viernes por el 90 News Survey Monkey muestra que Trump supera a Harris por un punto y que la mayoría de los estadounidenses están contentos de que el presidente Joe Biden haya abandonado la carrera. También otra encuesta de New York Times, Siena, muestra que Trump tiene una ventaja de un punto, 48% o 47% entre los votantes probables y de dos puntos entre los votantes registrados. Esta última encuesta indica que Harris está creciendo su ventaja hacia Trump más que Biden, el cual estaba seis puntos por detrás de Trump a principios de julio. Por otro lado, el expresidente estadounidense Donald Trump recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a su esposa Sarah en su residencia de Mar-a-Lago. Es la primera reunión de este tipo entre los dos líderes desde que Trump dejó la Casa Blanca hace más de tres años y se produce poco después del discurso del primer ministro ante el Congreso y las reuniones con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. En sus declaraciones, Trump y Netanyahu dijeron que habían discutido la situación de los rehenes y Trump tachó a Harris de irrespetuosa. Creo que sus comentarios fueron irrespetuosos, no fueron muy agradables en relación con Israel. En realidad, no sé cómo una persona judía puede votar por ella, pero eso es asunto suyo. Ciertamente fue irrespetuosa con Israel, en mi opinión. Kamala Harris expresó ahí su preocupación por la devastadora situación humanitaria en Gaza y las imágenes de civiles muertos en el conflicto. Además pidió un alto al fuego rápido para poner fin a los combates, al menos por un tiempo para aumentar la ayuda humanitaria a Gaza y liberar algunos de los rehenes más vulnerables del cautiverio de Hamas. Teniendo en cuenta las grandes protestas pro-palestinas ante el Capitolio, las inmediaciones de Mar-a-Lago amanecieron con un fuerte dispositivo policial, ya que se congregaron manifestantes a favor y en contra de la guerra en la franja de Gaza, así como de Netanyahu, a quien sus detractores acusan de cometer crímenes de guerra en ese conflicto. Ante las preocupaciones en torno a la seguridad, en especial tras el reciente intento de asesinato al expresidente Trump, el aguacil del condado de Palm Beach señaló que están entrenados y que nunca han tenido ningún fallo, a la vez que se han mantenido trabajando en coordinación con el servicio secreto. Y en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Karinés, al estudio.